Ahí está. Ahora, ¿se ve bien? Hola, Pato, sí, aquí estás. ¿Cómo estás, Flor? Me gustó. Bien, ahí acomodás tranquila, mientras se van sumando ahí. ¿Se ve bien, amor, ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien, sí. ¿Cómo escuchan del otro lado? Dice, hola, aquí por escuchar la charla, preparando el mate, dicen por ahí, muy bien. Está ideal para matecitos, a esta hora que empiece a refrescar. Qué bueno que se van sumando. Ahí. ¿Se escucha bien? Avísennos, como siempre, ustedes, los que están del otro lado, son los que nos avisan si se ve, si se escucha bien. A ver. Pato, sí, lo único que sí podés, si se escucha bien, dice. Sí. Si podés acercar un poquito más, porque vemos mucho tu pared verde divina y el cuadro, pero queremos verte más a vos. A ver, ahí se ve bien. Sí, ahí está, ahí está mejor, así te vemos un poquito más los gestos. Ahí está. Ahí está. Estamos muy lejos, ¿viste? Sobre que estamos lejos. Más lejos todavía. Habido. Claro, sobre que estamos lejos encima, nos vemos lejos en las cámaras, ¿no? Claro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos los que van sumando a OCEA, ahí te saludan, te saluda Cristian Carrera, Sergio Moyano, van saludando, se van sumando a esta mateada entre pantallas. Realmente está mateada. Hermoso el día, hoy no es fresco, pero bueno, hermoso día. Un día más. Un día más. En el sol, estos días, en el sol, está hermoso, ¿viste? La siestita en el sol se pone hermoso, después cuando refresca. Sí, andaba de musculosa, como de costumbre, sin nada, mucha ropa, y bueno, estamos acá adentro, estamos acá adentro todo el tiempo, así que, pero bueno, bien, estaba hermoso. Hoy tuvimos una charla con mis alumnas, amigas, más amigas que alumnas, y bueno, estuvimos ahí, así que ellas van a estar también en el vivo hoy día, si les quiero. Buenísimo. Creo que ahí saluda, creo que sos vos, Emilce, creo que sos vos, pero te has puesto un nombre raro. Bienvenidos, a todos, a todas. Pato Cuatrucci, Patricia Cuatrucci, también conocida en las redes como Milagro Cuatrucci, ¿cuántos nombres tenés? Pato, ¿cómo, cómo te gusta que te digan? Pato. ¿Y por qué te haces la red con Milagro? Porque me llamo Milagro, me llamo Milagro, pero como hay muchas Patricias Cuatrucci, porque somos muchas, en la familia, en Italia, tenemos, somos varias, entonces, me puse Milagro para que, y aparte porque soy media chucara, también nos gusta que me encuentren mucho, entonces sí, por ahí, Milagro, pero aparte Milagro es, es un hombre que quiero mucho, entonces bueno, dije, bueno, ya que me dicen Pato, podemos hacerlo, con Milagro. Así que quedó Milagro hace muchos años, y bueno, digo, bueno, si me ven en la foto, me van a conocer, que ando con mi guiripala, con mis pañuelos, o mis gorros, y cosas así, así que bueno, por eso me llamo, pero, generalmente me dicen, la Pato o la Polo, y ahí quedó, hay muchos que me conocen en la Polo. Muy bien, bueno, para todos, bienvenidos, bienvenidas, sí, este vivo, decime, decime Pato. Me llamo Cuatro Chico, Cuatro Chico. Cuatro Chico, ese es el apellido. Estamos acá con, Pato, Patricia, Colo, Milagro, Cuatro Chico, en cualquiera de esas identidades, la pueden reconocer, la pueden reconocer en diversas peñas, encuentros, bailongos, pachamamas, cursos, bailes, bueno, la pueden haber conocido, porque es aquí, cordobesa, ¿sos cordobesa? Sí, cordobesa, sí, cordobesa, cordobesa, y hoy tenemos el gusto, de que comparta, este diálogo emergente, número 27, con nosotros, que nos cuente un poquito, su experiencia, su recorrido, así que, bueno, vamos a empezar, como cada diálogo, pidiéndote que nos cuentes, cómo te encontraste, cuáles son tus primeras imágenes, tus primeras vivencias, con el movimiento, la danza, un poquito, cuáles, cuáles esas primeras imágenes disparadores, que te hicieron encontrarte con la danza, y cómo ha sido este, este recorrido hasta ahora. Mira, yo empecé con la danza, antes de saber que danzaba, fue nato en lo mío, pero, desde que tengo uso de razón, bailo, y cuando tenía nueve, diez años, en mi colegio, siempre traían a alguien que bailara, y empecé a bailar, sin saber bailar, era algo nato, y empiezo a los nueve años, este, este volar, este andar, en una danza, y de ahí no paré nunca más, empecé a bailar, a bailar, a bailar, es más, a mi mamá le preguntaban a dónde, me mandaban a bailar, y mi mamá decía, no, me bailan a ningún lado, porque no, la verdad que no me mandaban a ningún lado, y, bueno, un profesor, que después me guió, después me guiaron otros profesores, he tenido grandes profesores, grandes maestros, más que profesores, maestros, y, y bueno, y ahí empecé, y he bailado embarazada, gracias a Dios, con mi hija en la panza, y, bueno, tengo el orgullo también de que, estamos con una familia de bailarines, entonces, y en mi familia, en familia de bebés, yo tenía dos tíos que bailaban, y para mí siempre era admirable verlos de chiquita, cómo bailaban las destrezas que ellos hacían, y bueno, y de ahí empecé, y no paré más, habré parado un año cuando estuve embarazada, que fue, fue bastante doloroso el embarazo, gracias a Dios que terminó bien, nací en mi hija, y bueno, en ese tiempo estuve parada, porque estuve internada, pero bailé, estando hasta los tres meses de mi hija, bailé, estuve en, pertenece al baile de la Vendimia, en Mendoza, porque mi hija es Mendozina, así que, no sé, estamos allá, un poco mi corazón está allá, y un poco acá, y bueno, y así empecé, anduve, 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 y hasta el día de hoy, gracias a Dios, gracias a Dios que la dan. Lo más maravilloso. Perdón, Pato, se me desconectó, perdón, perdón, se me desconectó. No hay problema, no, y me ha llevado a conocer gente, y creo que eso es el viaje más bonito que podemos tener los artistes, el conocernos, y el, el entrar a una peña, y quizás no nos acordamos los tres, pero sí nos acordamos de las caras, y el hecho de que uno entra a un lugar y conoce, pues es una gran familia, y eso es lo que hace la danza, encontrarnos, y reencontrarnos, y el abrazarnos, y compartir cosas. Y bueno, he bailado, he bailado muchos años en distintos lugares, he sido golondrina, porque me buscaban acá, o estaban allá, así que bueno, gracias a Dios he pasado por muchas experiencias lindas, siempre han sido lindas, porque tengo muy buenos recorridos de todos ellos, y bueno, y ahora, tengo un grupo, muchos años, saludo a los Guairas, de Guaira Mullo, que fue mi grupo intergeneracional, donde tengo niños de, nena de 12 años, hasta la nena más grande que tengo, que tiene 77, así que son mis niños, mis nenes, ese es mi recorrido de años, muchos años, gracias a Dios. Principalmente en las danzas folclóricas. Principalmente en las danzas folclóricas, he bailado, gracias a Dios, he bailado, por casi todas las danzas, menos caporal, que hoy día estaba echando a morena, menos caporal, y menos árabe, que eso se dedicaba a mi hijo, pero de ahí he pasado, hemos hecho tango, muchos folclores, salsa, merengue, música mexicana, hemos bailado en México también, hemos pasado por todos los lados, también haciendo expresión corporal, muchas danzas que llegan, todo a un fin, al movimiento del cuerpo en sí. Así que bueno, hemos pasado por varios, este cuerpo ha pasado por muchas danzas, y mucho reconocerte, porque a medida que va pasando el tiempo, y más en estos tiempos, en que estamos tan quietos todos, nos volvemos a reconocer como bailarín, y que se pone difícil, estando tan quietos, volver a intentar mover el cuerpo. Pero bueno, ese es mi recorrido, largo, largo, gracias a Dios, y que espero que sea por mucho tiempo. Seguro. Inicia con, siempre, muchos de los diálogos, la mayoría tiene un inicio, ligado a la escuela, a los actos, siempre reflexionamos sobre la importancia de ese espacio, de escolar, de la enseñanza, con respecto a las danzas folclóricas, que muchos sentimos que últimamente se vuelve acartonado, o se pierde un poco, ese espacio lúdico que solían ser, lúdico y colectivo que solían ser, o que pueden llegar a ser los actos escolares, y prepararse para esos, para bailar allí, y van perdiendo como un poco eso, ¿no? Y muchos, muchos de los que han pasado por estos diferentes diálogos, casi su primer recuerdo que evocan, es bailando para un acto, bailando en la escuela, o la familia, alguna guitarreada, algún baile entre la familia, los padres, los tíos, los abuelos, ¿no? Como esos inicios, esas primeras imágenes. Eso es un sello que te queda a fuego, y bueno, es hermoso estar en los actos, y a mí me emociona mucho, cuando veo en los actos, los niños, guiados por sus maestros, o papás, cuando empiezan a bailar sus primeros pasitos, es como rememorar cuando uno comenzó, porque creo que todos comenzamos, por ahí, es muy raro ver un joven que te diga, no, yo nunca bailé ni en la escuela, ¿viste? Porque, bueno, generalmente en la mujer es más fácil que el varón, el varón es más reacio, quizá, a interpretar y a bailar la danza, cuando son chiquitos, o a veces cuando son chiquitos, después cuando son jovencitos, se van, y después cuando son grandes, vuelven de nuevo, a sus viejos amores. Así que bueno. Hola, ¿cómo es? ¿Está mi hija? Sí, ahí se van sumando, se van sumando verte. Me gustaba esto que decías, ¿no? Yo bailaba antes de saber que danzaba, ¿no? Esta idea de que el movimiento es algo primordial y es algo primigenio, ¿no? Es algo que está y que recorre desde que quizás, nada, desde que emprendemos la vida, estamos emprendiendo un movimiento, de ahí a que lo hagamos consciente y decidamos que ese movimiento va a empezar a ser danza, hay un recorrido, pero el movimiento es parte de nosotros. Es tal cual, es tal cual. A mí me ha tocado gente que ha llegado a mis lugares donde, gracias a Dios, enseñó en distintos lugares, y que no sabían que sabían bailar. Y que no sabía que era bailarín. Porque todo el mundo cree que ser bailarín tenés que tirar el pie para arriba y bajar, y, sin embargo, solamente el hecho de caminar y de hacer esto, ya estás moviéndote. Entonces, la vida cotidiana es un andar. Entonces, ahí es donde está el movimiento en sí, que a veces lo usamos y a otras veces no lo sabemos usar, pero el movimiento está. El movimiento es. Tal cual el aire. Todos nos movemos. Y yo siempre digo, vengan a bailar, bailen, bailen, porque a veces dicen, y hoy he escuchado a More también, y he escuchado a Marcela Castro Río, que le mando un saludo, porque la verdad que ayer, ayer pude escuchar su diálogo contigo, y la verdad que me llenó de, la escuchaba y lloraba, por el trabajo que ha hecho con ustedes. Desde aquí le mando un saludo, porque la verdad que es, disculpa a mí que me emociono, pero cuando veo a la gente danzar, es algo que me nace de adentro, y digo, Dios mío, que maravilloso el ser humano, que maravilloso el cuerpo, que podemos hacer esto. Y a veces no nos damos cuenta, hasta que nos falta algo. Yo hace dos años tuve un accidente, y me torció el pie, y tuve mucho tiempo parada, con rehabilitación, y con todo esto que implica. Y ahí te das cuenta, cada parte del cuerpo, lo que significa, entonces, este movimiento permanente que tenemos de la danza. Entonces, siempre les digo a todo el mundo, dancen, no importa si sos delgadita, no importa si sos gordita, no importa si sos reina, no importa si andas en una espilla, ya nosotras tenemos, cuando nos tenemos las dos, a Laura, y Laura primero, que es una maravilla, y como danza, como danza. Entonces, ese es el danzar, ese es el movimiento del cuerpo, eso es lo que, todos tenemos que estar en ti, y no hace falta que seas gran bailarín, ¿quién dice que sos gran bailarín? ¿Quién tiene la vara? Que siempre hablábamos de la vara, ¿quién tiene la vara de decir, quién es gran bailarín? Simplemente bailamos. Y bailar y bailar está en todos, antes de saber que danzaba, ya estaba bailando, ¿no? Como, como quitarle también. Después, hay una decisión, por supuesto, cuando uno toma una decisión, y dice, bueno, yo me voy a dedicar, y voy a trabajar de esto, bueno, ahí ya hay un pasito más, que eso sí ya modifica tu movimiento, porque cuando vos decís, bueno, yo voy a trabajar de esto, como a toda persona que decide trabajar, o viene a trabajar en un oficio, empieza a formarse específicamente en eso, a dedicarle una cierta cantidad de horas, a dedicar, bueno, ya después es otro, pero bailar, bailar, bailar es parte, es parte de la vida, del caminar, del andar, de todo nuestro hacer, ¿no? Y en pequeños gestos, o como dice la Lau Cisneros, bailo desde las células, ¿no? Bailar desde las células, mientras la célula está haciendo, está en vida, se está moviendo. Bueno, 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 Patry, me encanta porque la Pato, nos conocemos de la formación escénica, y la Pato es pasional, es pasional, se emociona, pan, se emociona, se enoja, ay, tata, se enoja, es de las emociones a flor de piel, está bueno también danzar esas emociones, y ponerlas a funcionar, y en ese sentido, para abrir a lo que nos convoca, también que nos cuentes, contarles que dentro de la formación escénica para bailar en folclóricos, que es donde yo pude conocer a Pato, y escuchar sus relatos, su escena final, y su cierre de ese curso, fue hacer una escena, que ella se la dedicó, que se llamó Reloj, que se la dedicó, a sus propias alumnas, que están en la cárcel, ella trabaja en instituciones carcelarias, dando danzas folclóricas, y es tanto su implicancia, en su labor, en su búsqueda de danzar, desde ese contexto, que él les dedicó, y trabajó su escena, a partir de historias de vida, a partir de relatos, o construcciones posibles, poéticas, sobre ese estar, contanos un poquito, qué fue lo que te movilizó, y qué fue lo que pusiste ahí, en escena, en función de este, de tu trabajo, que ese sí es tu trabajo. Ese es mi bebé, mi bebé, y al cual agradezco, siempre, siempre agradecí, el permiso, porque, antes de hacer esa coreografía, antes de hacer esa obra, yo pedí permiso, porque, si bien nadie sabía nada, pero, yo estaba robando, estaba robando, parte de la historia, de estas niñas, de estas alumnas mías, el reloj, es, lo que nos puede pasar, en un minuto, como la vida es circular, circular son las condiciones, circular es lo que se puede, lo que se puede pasar, en un segundo y cambia, desde un nacimiento, desde una muerte, desde el esperar, por eso se llama reloj, porque el tiempo va pasando, y en el mismo momento, en que nosotras estamos hablando, en este momento aquí, en otro momento, está naciendo alguien, en otro momento, está muriendo alguien, entonces, a eso se dedicó mi tema, exclusivamente, y, en una parte también, se habla de la libertad, de la libertad, en todo sentido, porque, uno puede estar, en una casa, y estar, preso en una cárcel, preso en la casa, o puede estar preso, en otro lado, entonces, ese trabajo, fue, es una maravilla, porque, porque, cuando, cuando, se los presenté, a chicas, a mis alumnas, se emocionaron tanto, todavía, no lo hemos podido representar, porque cada vez, que lo ponemos, siempre surgen ideas nuevas, porque eso fue, el bebé, pero después, como siempre decimos, nosotros largamos algo, y, y ese algo, deja de ser nuestro, para convertirse, nosotros, y pasa a ser, ya, en una comunidad, y cada uno, va agregando cosas, y todo, y, ellas, felices, por lo que se logró, felices de sentirse, eh, representadas, por su profe, eh, en ese trabajo, eh, allá adentro, trabajamos mucho, la expresión corporal, volamos mucho, y lo hemos hecho, y se ha transformado, en un icono, trató de trabajarlo, y trabajarlo con el pañuelo, trabajarlo con el cuerpo, eh, trabajar la muerte, trabajar la vida, trabajar el nacimiento, eh, fue, es maravilloso, ese, ese, ese pedacito, que dura cinco minutos, eh, ha hecho cosas maravillosas, y, realmente, eh, va mutando, porque va, llegando gente, y lo van escuchando, y, y es maravilloso sentir, y decir, ese es nuestro, que nos pertenece, ellos se los regalé a ella, entonces, de ellos, y que les pertenece, y es maravilloso sentir, que ellos tienen una pertenencia, con algo que, eh, vivió afuera, fuera, un trambuco, así que, así que, es, ahí quisimos plasmar, eh, vuelvo a repetir, todo lo que pasa en la vida, en un minuto, ese es el verdadero, fin del reloj, esa fue la obra. Pato, bueno, vos, eh, contarle, ahí, a los que están escuchando del otro lado, vos generaste esta escena dentro del marco, inspirada, digamos, en los relatos, en, en esta mirada poética sobre el tiempo, eh, pensando en ellas, y se los, y se los devolviste, se los fuiste, los llevaste, y para que eso se convirtiera, nuevamente en una materialidad, para trabajar con ellas, para que ellas le dieran, otro, otra mirada, si bien está pensada sobre ellas, para que ellas lo hagan propio, carne, y lo vuelvan, a reescribir, ¿no? Y en ese, en ese estado, de, de una, de una poesía, que puede, que está latente, que está viva, y viva, y que puede ir, modificándose, según la mirada, eh, de ellas. Con esa permeabilidad, con esa libertad, eh, me parece que ya, marca, qué tipo de, de coordinadora, sos en ese espacio, ¿no? De, una coordinación, que no es, no es una, una bajada de líneas, sobre los cuerpos, sino, una posibilidad, una abrir posibilidad, es una invitación, al movimiento, a partir, de, danzas y ritmos folclóricos, contanos un poquito, cuál es tu búsqueda, tu apuesta, tu indagación, eh, y dentro de ese, del espacio, que es un contexto de encierro, con todas las particularidades que tiene, con toda la, la búsqueda, y, y lo que significa una institución, eh, sus paredes, sus permisos, eh, sus lugares rígidos, sus esquinas, eh, pero, cómo se convierte tu espacio, de taller, en un espacio de habilitar, invitar, al movimiento. Es, es maravilloso, vos sabés que, cuando, empezamos con la clase de folclore, eh, si alguien va a un día, a un clase, a veces, escuchan, más que de clase de folclore, es clase de danza, diferentes danzas, para llegar al folclore, pero más que nada, el movimiento del cuerpo, movimiento, de expresión corporal, movimiento de, trabajo mucho con pañuelos, el pañuelo, a mí me ha ayudado muchísimo, eh, en todos lugares, trabajo mucho con pañuelos, sedas, trapos, y cosas, para que, porque, es una forma, de volar, nosotras volamos, nosotras con los pañuelos volamos, nos, nos vamos, viajamos, eh, hay días que se escuchan en mi grupo, eh, en mi salón de baile, hay días que se escuchan zambas, trapos, y pecareras, y hay días que se escucha jazz, que se escucha tango, que se escucha, otra clase de danzas, y, eh, más de una vez, eh, nos sentamos, y viajamos, y viajamos a través de la danza, viajamos, eh, a través de los cuerpos, nos tiramos al piso, nadamos, nos, jugamos, eh, y todo es danza, todo es danza, eh, agarramos canciones, y la transformamos en coreografía, eh, más de una vez, hacemos, obviamente, cuando llega fin de año, nosotros presentamos nuestro cuadro, que somos un grupo, eh, tenemos un nombre, eh, ellos la sienten en el propio, entonces, eh, somos el ballet, y eso hace que, eh, que se sientan orgullosas de estar ahí adentro, con, con su profe, y que tengan, que tengan esa, esa unión, se trabaja mucho la mirada, el pertenecer, el convidar, el, trabajamos, el hecho de, el abrazo, eh, esto de estar, permanentemente formados uno del otro, y no soltarnos, para que no se rompa ese, ese, ese vínculo que tenemos alrededor, de hermosos, la verdad que, cada clase es diferente, cada clase es diferente, porque nosotros somos diferentes, hay días que uno, está más triste, hay días que está más alegre, entonces, pasan muchas cosas, y, eh, nos abrazamos, nos abrazamos en la danza, eh, más de una vez terminamos bailando, eh, una samba, y todas llorando, es por lo que nos llevó ese, esa, esa letra, o, o ese movimiento, en ese momento, eh, el manejar un pañuelo, y a veces ni manejamos pañuelos, hay días que estamos, jugamos con papeles, otro día jugamos con nuestro cuerpo solamente, hay días que, qué sé yo, jugamos a la risa, que también caer no nos hace bien, entonces hace que el movimiento ahí adentro, que nos olvidamos, todos dicen lo mismo, nos olvidamos, nos olvidamos de todo, y estas tres horas, somos libres, y yo creo que, eh, nos pasa a todos, tanto adentro como afuera, cuando bailamos, somos libres, y de eso se trata, de eso se trata el danzar, de eso se trata de la libertad, desde acá para arriba, y después tengo varones también, porque no vamos a hablar de las niñas, tengo varones también, y también ellos, otra dinámica, que se trabaja con el varón, se trabaja mucho los bailes, se trabaja mucho, también el ayudarse, esto de mirarnos y compartir, y que seamos, vayamos todos para el mismo lado, para poder armar algo, entonces armamos coreografías, armamos zapateos, jugamos, jugamos mucho, con los muchachos jugamos bastante, y a veces el varón es más complicado, para, más con una profesora, con una mujer, y todas esas cosas, y entonces vienen y, se ayudan mutuamente, todos para que todos hagamos las cosas, y para que nos sigamos, y es maravilloso, como llega el final de año, muchas veces voy, y no tenemos clases, muchas veces tenemos clases, desde hablar, y desde reírnos, y de contar anécdotas, pero llega el fin de año, y presentamos unos cuadros preciosos, nosotros nos hacemos la ropa, nosotras mismas, con las chicas, y los muchachos también, pero con los muchachos, tienen menos ropa, porque ellos tienen su jean, y zapatillas, y ya está, nosotras no, nosotras somos más agrandadas, nosotras tenemos ropa, mis amigos, se han pedido sin remera, porque a más de uno, le he pedido las remeras, y hemos hecho trapos con remera, bueno, los trajes que uno se hace, y sí, lo lindo, es que bailamos descalzas, nosotras bailamos descalzas, en un principio, bailábamos descalzas, porque no, no teníamos zapatos, pero después bailamos descalzas, por un sentimiento mutuo, todo, todo de tocar, de sentir, y a mí, personal, me encanta bailar descalzas, porque es como que sentís todo, y ellas también bailan descalzas, las chicas, los muchachos no, porque a veces tienen un zapate, o para qué, pero las chicas bailan todas descalzas, y es maravilloso, lo más maravilloso de todo, es sentir el amor, el amor, allá adentro vibra, vibra, y salen obras maravillosas, yo a veces presento una idea, y la tiro, a veces la tiro, y es empezar a escuchar, mira, profe, hacemos esto, mira, hacemos lo otro, y tengo gente que entró, sin saber, ni siquiera caminaba, nada más, y llega fin de año, y ellos mismos dicen, no sabíamos que sabíamos bailar, no sabíamos que teníamos, que se bailarían adentro, o se bailarían adentro, entonces, desde el arte, es maravilloso, es maravilloso, estar ahí. Bueno, me encanta escucharte, y los invito a los que están ahí del otro lado, que por ahí escuchan este relato, y se identifican con una clase de danza, con ciertos espacios en los que uno habita, y donde realmente uno siente el placer por el movimiento, espacios que uno va encontrando, va recorriendo, y puede encontrar el placer por el movimiento, pero que muchas veces, para encontrar esos espacios, uno recorre varios talleres, con distintos maestros, distintos profesores. En este caso, es muy particular el contexto, ¿sí? Esto es, este espacio, no es solamente un espacio de danza, con estas características hermosas, que uno sabe que uno puede encontrar afuera, es construir, este espacio de danza, y pensar la danza, como libertad, dentro de un contexto de encierro, que no es un contexto sencillo, en un contexto, se está escuchando un ruidito, ¿no? No. ¿No? ¿Pos no lo escuchás? Ah, yo escucho como que mi voz tiene un ruidito. No, no, está bien, está todo bien. Bien. Avísenme si se escucha ese ruidito, porque yo sí me lo escucho. Entonces, imaginarse al espectador que, ahí está, Lion me dice que sí, que se escucha un ruidito, como si fuera un eco, un clipeado. Bueno, vamos a probar con los auriculares, a ver, porque está medio, está medio raro. ¿Me escuchás ahí, y Pato? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Lion, avísame si se salió el ruidito, o sé si. Sí. Bueno, lo que venía como hilando, era esta cosa de que estos espacios de placer, de disfrute, uno a veces los encuentra por fuera, digamos, en distintos talleres y recorriendo muchos espacios. Pero en este caso, está dentro de una institución, de un contexto de encierro, y que no es lo mismo que ir a un salón de danza. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo es tu llegada? Trabajás en distintos espacios, en espacios con mujeres, en otros con varones, otros espacios con jóvenes. Pero ¿cómo es? Contame esta situación desde que vos salís desde tu casa, hasta que llegás a ese espacio. ¿Cómo es ese llegar? Sí, yo me lo... ¿Qué podrá hacer? Ahí se cortó. Ahí yo no me escucho el eco. No sé si lo siguen escuchando del otro lado. Bueno, ahí nos van a avisar si se sigue escuchando. No sé qué pasó, no tengo idea. No sé, pero está, yo te escucho bien. A ver, ¿cómo explico? Es toda una aventura. No se escucha bien, dice. Acá está. A ver. No sé si se... Yo escucho bien y te escucho bien a vos. A ver, para un minutito. No, yo te escucho bien, Pato. Es mi voz la que tiene un pequeño eco. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿está todo bien? Sí, es mi voz la que tiene un eco que no sé porque no tengo otro aparato prendido, pero bueno. Pero ahí me parece que mejoro. Ahí está. Una primogola, sí. Es toda una aventura el hecho de salir de casa, ya es largo el camino hasta allá y uno nunca lleva preparado nada. Yo no soy la profe que puede preparar una carpeta, siempre uno tiene, empieza el año y como en todo trata de hacer un más o menos un programa. que nunca lo llevo porque no lo hago al programa. ¿Por qué no hago un programa? Todos los grupos son diferentes en todos lados, porque vamos a hablar de todos lados, son un grupo diferente. entonces al entrar uno mira y yo miro y a veces uno mismo también entra con otros problemas que traes, por supuesto nosotros profesores tenemos que estar con nuestros problemas atrás y cuando entramos una vez que entro voy viendo que van llegando las chicas en este caso voy a hablar de las chicas y en otro caso voy a hablar de los varones. Cuando vienen las chicas empezamos. Primero los saludo, nos contamos la historia de la vida hace una semana que no nos vemos y nos está conmigo todo. Hacemos una clase de calentamiento, siempre cuidamos el cuerpo, ellas saben que tenemos que hacer el primer al empezar, estiramos el cuerpo y todo y después viene la aventura porque es una aventura de dar clase en el sentido de que hay días que el grupo está bueno entonces vamos para arriba y en otro grupo hay momentos que estamos más bien bajos entonces nos sentamos charlamos armamos ese día quizás estamos sentadas en el piso porque tenemos un aula cuento doy clase en un aula donde marcamos las coreografías o decimos mira esto es así así qué les parece si hacemos esto y de ahí nos pasamos al salón de baile tenemos un salón de baile con las chicas con un espejo que es maravilloso porque bueno hay como que podemos vernos todas y hacer cosas y empieza la clase ¿cuándo empieza la clase? lo sabemos nunca cuando empieza la clase porque a veces tenemos clases de 10 minutos 20 minutos y otras veces tenemos clases de 3 horas que a veces nos vienen a golpear la puerta y ya es hora de irnos en ese tiempo de 3 horas hacen cosas maravillosas que le salió a alguien algo que mira que salió un giro festejamos festejamos cuando porque tengo chicas que vienen bailando desde hace mucho tiempo y tengo la que recién empezó entonces entre todas nos ayudamos tenemos un recreo en ese recreo salimos afuera la que fuma fuma la que caramelo la charla normal y después volvemos de nuevo adentro y seguimos con esto y cuando llega la relajación es el momento más esperado de todas porque ahí realmente hacen una relajación de cuerpo y alma mente cuerpo y alma en el frío hacemos una relajación jugamos con nosotros jugamos con nuestras energías viajamos viajamos mucho andamos nos vamos mucho al mar nosotras somos de vida al mar nos encanta el mar así que más de una vez nos metemos el agua y nadamos y jugamos jugamos con esta con este iridáneo eso con las chicas ahora viene la parte de los varones los varones también yo voy a veces voy de zapatillas otra vez voy de taco y cuando llegan donde están ellos me calzó las gotas de folclor y las gotas de malambo también empezamos al club varones a veces un poco más complicado porque nos juntamos y charlamos una cosa del fútbol porque yo siempre fue en el fútbol y a veces entonces y de esto empezamos nos quedamos y ahí es correr y saltar y después viene el baile pero más de una vez tenemos nuestra charla en nuestra charla donde nos sentamos conversamos vivenciamos y ideamos nuevas coreografías porque está hermosa la coreografía que armamos porque están fuera del contexto de lo tradicional porque si te hacemos cosas locas y ahí alguien te preguntaba si están separados si están separados una vez o dos veces ha sido mixto han podido bailar pero generalmente hacemos espectáculos diferentes porque están separados pero es bello es bello ver el proceso y el progreso y vuelvo a repetir mucha gente que no sabía que sabía y es hermoso nada bueno es hermoso escuchar el relato el encare la mirada y pensar esto que es una búsqueda para todos nosotros muchos de los que bailamos afuera de habilitar espacios de placer por la danza espacios de placer por el movimiento espacios en los que no te sientas más inhibido sino más abierto con más posibilidades eso en el afuera es importante en ese espacio cobra muchísimo más valor muchísimo más valor y empieza a darte una posibilidad hay algo que preguntaban recién hace un ratito de que si que la actividad era libre digamos que vos llegas y ellos pueden elegir sumarse a este taller es un taller anual es un taller anual es un taller donde ellos van y se inscriben es como una escuela una escuela y bueno somos muchos talleristas hay mucha mucho arte con los compañeros que está el teatro está el canto está la guitarra donde está la danza y tenemos a veces un cupo limitado pero no porque sino por un espacio físico o un espacio que a veces no podemos ver mucho pero sí se inscriben y tenemos una escuela es una escuela de donde estamos la parte artística y sí es hermoso la verdad que muchas veces tenemos que decir no hay cupo porque los varones no los varones hay más el espacio un poquito más grande gracias a Dios de pasar llegamos a tener 20, 40 bailarines siempre digo a los muchachos muchachos ustedes son lo que todo profesora los profesores que quieren ver varones y he tenido la suerte que han salido y que siguen bailando siguen bailando porque descubrieron el placer descubrieron el placer de poder bailar con sus hijos el 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 hablarme y decirme profe gracias porque gracias a esto yo puedo bailar en nuestra carrera con mi hija porque ahora voy a ir a bailar a tal lugar profe gracias porque puedo hablar con mi hija o con mi hijo y le puedo mostrar y eso no tiene precio no tiene precio cuando llega final de año que te abrazo ni te beso 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 gracias por haberme enseñado esto pero es más fuerte que yo perdón gracias por estas tres horas que nosotros volamos gracias por estas tres horas que nosotros nos dejas ser de otra forma y ahora con este tiempo en que estamos en en esta situación estamos tratando de escribir escribimos mucho ah gracias escribimos mucho contamos historias porque nuestro folclore tiene muchas leyendas mucha información es tan rico es tan rico es tan rico en historia es tan rico que te puede gustar o no que podemos estar de acuerdo o no que podemos a veces en algunas visiones que uno tiene una visión y tiene otra pero es hermosa la historia la historia de lo que hacemos entonces todo este tiempo que ha pasado que nos estamos presenciando presencial nos estamos estamos mandando clases y estamos mandando historias y está está muy bueno para nosotros está muy bueno saber que ellos también reciben y reciben nuestras nuestras informaciones pero nunca hemos dejado de trabajar nuestros padres nunca han dejado de trabajar nunca nunca se ha frenado entonces seguimos manteniendo permanentemente el diálogo y la presencia ya hay pato hay algo que vos me contabas que tiene que ver con los vínculos que vos me decías lo primero lo primero que hay que construir en este espacio es que se sientan parte que se sientan grupo y la mirada contanos un poquito que que sentís que significa la mirada en este espacio la mirada es tan importante la mirada uno en la mirada ve puede descubrir muchas cosas en la mirada entonces nosotros cuando logramos la mirada sabemos que logramos la comunión la comunión de de todo confiar la comunión de que sé que tengo a mi compañero y que si me caigo sé que me va a agarrar la mirada en el cual este compinche si se puede decir la palabra la mirada en que vamos todos para adelante todos somos un solo bloque eso hace la mirada la mirada es una cosa pero la mirada adentro significa mucho y significa mucho la mirada cuando cuando se miran bien a los ojos y es esa comunión profesor alumno y alumno profesor porque yo generalmente no yo sino todos los que enseñamos enseñamos pero llega final de año y ellos me han enseñado más amistito a ellos desde un montón de cosas y desde el hecho de la mirada significa tanto cuando podemos confiar en el otro entonces cuesta mucho inclusive lo cuesta todos bailar mirarnos porque para ahí es como que difícil mirarnos a los ojos a veces descubrimos cosas a través de los ojos y la mirada ahí es muy importante cuando logramos la complicidad entre nosotros los bailarines hemos llegado a dar espectáculos donde si faltaba uno faltaba dos y el hecho de tener esa mirada permanente y estar todos juntos hemos afado y hemos dado unos espectáculos maravillosos y que nadie se enteraba porque nosotros mismos nos manejábamos con las miradas y lograr eso lograr esa comunión y esas cosas entre todos nosotros el bloque no tiene precio la verdad que esas cosas no tienen precio me encanta escucharte Pato y pienso mucho en lo que hemos charlado lo que nos has contado anécdotas momentos en su momento cuando estábamos en la formación escénica y como la clave por ahí de todo lo que vas contando porque lo que contar si no si no supiéramos que es dentro de un contexto de encierro que es dentro de instituciones carcelarias podría ser tranquilamente un espacio de taller de ballet de grupo compañía afuera ¿no? todo lo que vamos escuchando tranquilamente podría ser un taller hermoso por fuera pero no lo es es construir eso mismo que construimos desde la libertad ¿no? que construimos en espacios libres digamos en espacios que elegimos por fuera vos como construís ese espacio esa búsqueda está ahí adentro y seguramente con un montón de 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 problemáticas de dificultades de permisos de de hay que llegar a estar ahí adentro hay que pasar una y otra y otra puerta y pasar de espaldas y pasar requisitos burocracia diálogo con otras personas no es como uno que llega donde va a dar clase abre la puerta y está con un piso de madera unas ventanales digo no es lo mismo y así todo tu búsqueda es construir ese mismo espacio de goce y de placer de los talleres que están por fuera ahí adentro y hay algo que que me impacta y que me encanta escucharte que es vos también tu postura es yo estoy trabajando como si estuviera en un taller afuera yo no estoy diciendo vos sos tal no te estoy marcando no le haces el rótulo el marcaje el prontuario no lo estás mirando con los ojos del juez no lo estás mirando con los ojos de abogado porque ya eso ya sucedió eso ya la justicia y ya todo ese paso ya sucedió vos los estás mirando con los ojos de una docente que coordina o de una coordinadora de una profe en un taller de danza folclórica más allá de las etiquetas los marcajes y las posibles biografías que son muy complejas pero que en tu caso es bueno bailemos sí señor nosotros tenemos la visión de que somos profesores somos profesores nosotros nosotros nos ajustamos a las normas nos ajustamos a todo lo que significa pero esto es desde el amor si uno no tiene amor no tiene pasión no puede ser profesor así de simple tanto afuera como adentro si uno no hace las cosas desde el amor no puede construir nada yo creo que esa es la palabra más grande que puede haber y no es el amor por decir la florcista la mariposa el amor el amor al otro esto no quiere decir que uno a veces no pase broncas no quiere decir que a veces son un color de rosa porque somos profesores de afuera también y afuera pasa lo mismo pero cuando vos tenés amor todo es más fácil y y eso se percibe eso se percibe desde el momento en que yo entro el hecho de que vienen y me abrazan y que me besan y que y que gracias porque viniste y el agradecimiento permanente de gracias profe por esto que nos estás dando y más de una vez le digo chicas yo no le estoy dando nada al contrario ustedes me están dando a mí porque el año pasado por ejemplo tuve un año bastante complicado en lo personal y ellas me conocen más que mis alumnas afuera porque ellas me ven a entrar y a veces llego yo primero y otras veces llegan ellas primero y el año pasó me vieron en un momento dado yo estaba dando la clase y todo y se pararon y me dijeron profe ¿podemos hablar con vos? sí y dice ¿qué te pasa? no chica nada no, no, no ¿qué te pasa? ¿cuántas veces vos nos sostenés a nosotras? ¿cuántas veces vos nos das una palabra? ¿cuántas veces vos nos escuchás? contame vos ahora ¿qué te pasa a vos? nosotros te podemos ayudar te ayudamos y ahí te das cuenta vos hasta qué punto llega esto de ser ser ese nexo porque somos el nexo de la libertad entonces si yo no tuviera amor si no tuviera esta pasión que siento por enseñar no podría ser profesor no podría ser los camas no soy quien para buscar a nadie ni a bien que ni afuera entonces si a mí me eligen y yo los elito nos elegimos mutuamente siempre nos hemos elegido mutuamente y el año pasado a final de año mis alumnos y no solamente mis alumnos toda una escuela hace un final de año y estábamos todos los profes ahí los que enseñamos arte somos varios y y hablaron para mí me pusieron en el medio ahí me aplaudían y yo me sentí como no entendés nada y me decían profesor para vos porque eso lo lograste vos yo no lo logré no logré nada si yo o sea tú no puedes ser el mejor profesor del mundo pero si no tenés alumno ¿de qué te sirve el profesor? entonces vos lograste que no yo no logré nada ustedes lo lograron conmigo y yo soy parte de ustedes porque somos un conjunto somos un grupo somos tenemos un nombre tanto los varones como las mujeres entonces somos lo que somos somos artistas y llega final de año y somos las artistas y somos los que representamos y somos los que bailamos y somos estos descalzos con zapatillas y con espalgas y con pañuelos y con máscaras y sin máscaras y con con remeras todas teñidas y con con cosas somos artistas acá afuera adentro a donde vos quieras somos artistas y los artistas bailamos y los artistas volamos eso es un montón eso es un montón Pato ¿no? el decirle somos artistas para los que están ahí del otro lado es hermoso escuchar a Pato como en ningún momento tiene miedo yo le decía a Pato espérate Pato se va a cortar porque esto dura una hora vamos a cortar y volvemos a conectar los invitamos a todos que se suman hola Pato de nuevo ahí se van sumando de poquito de poquito se van sumando los que estaban ahí van sumándose bueno se me enfrió un poco el mato te digo se ha pasado rapidísimo la hora no me di cuenta que se ha pasado tan rápido ¿viste? pasó ya una hora porque ahí me salió el conteo te aparece un conteo de que ya se corta ya pasó una hora así que nada gracias a todas las personas que están ahí que están escuchando esto que es tan maravilloso que lo que hacemos porque ambas dos y toda la gente que ha pasado por estas charlas que han sido maravillosas porque la verdad que las estuve escuchando a algunas no pude escuchar a todas pero a veces por un cuestión de trabajo porque si bien hemos estado en cuarentena o encerrados pero haciendo otras cosas y agradezco a todas esas personas que se están uniendo a C y antes que se vuelva a cortar que se corte otra vez agradecerte a vos porque siempre hemos hablado de esto de este trabajo maravilloso que Dios me puso en la vida porque hace muchos años que estoy y cuando empecé la primera clase me acuerdo de la primera clase yo soy muy visceral viste que yo o lloro o grito o hago así bueno la primera clase que iba que me iban cayendo las lágrimas porque gracias Dios mío por este trabajo gracias por haber pasado tantas cosas tantas vivencias de haber trabajado en tantos lugares porque gracias a Dios hemos trabajado en tantos lugares que la danza tantos lugares que me lleves hoy ahí porque estaba preparada y porque estaba realmente preparada para esperar y entonces te agradezco 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 a vos este espacio para agradecer tantas cosas maravillosas que la vida nos hace y agradecer sobre todo el ser artista el ser artista vos lo tuyo yo lo mío pero en un puntito somos todos iguales y de eso se trata nuestro trabajo porque si nosotros no trabajamos lo que tenemos la gracia de ser profesores o maestros o guiadores o como nos quieran llamar lo que tenemos la gracia de hacer esto y yo pienso que si no lo hacen del alma y de la pasión es otra cosa es otra cosa pero no se dedique a esto porque hay muchas personas que quizás vivan del baile vivan nosotros vivimos de esto de sentir entonces allá y adentro vivimos muchas cosas con muchas emociones y sensaciones que se sienten y yo soy una elegida realmente permítese de una elegida bueno sí no sé si no sé si se ha sido una elegida pero sí que sos una persona muy particular y con la capacidad y este esta esto visceral que vos nombras para estar ahí para no tener miedo yo me pienso y tendría miedo vos nunca has tenido miedo y eso también cambia los vínculos no prejuzgar no tener miedo hace que esos vínculos sean posibles y no es para todos no todos podrían estar en ese lugar de esa manera no porque no porque no se pueda hacerlo pero es algo que va más allá y que pensaba yo va más allá de no sé de de haber leído Foucault vigilar y castigar de haber leído la historia del sistema penitenciario de lo que significa el encierro digo va más allá de que uno puede eso es hermoso leerlo y es muy enriquecedor pero no es lo mismo que entrar en un lugar y apostar por vínculos amorosos apostar por vínculos que no que no juzgan es algo más cotidiano más sencillo más pequeñito que que no necesita viajar por mucha teoría y no por por desmerecer la teoría sino por valorar algo que es más sencillo que es la mirada algo tan sencillo como decir nos miramos a los ojos y confiamos en el otro y generamos un vínculo que establece confianza y que establece una amistad dentro de este contexto de este contexto y donde se apuesta a el arte como una ventanita abrir una ventana abrir una grieta una fisura hacia una libertad posible una ventana dentro de esos muros de esas paredes que son rígidas y que no solamente son muros como de paredes de cementos sino que son muros de historias de biografías muros de papeles de sentencias de burocracia son muros que no solamente son de ladrillo y cemento sino que son muros mucho más amplios grandes y que pueden decir mucho y todo eso puede transformarse con una mirada que es cálida con una mirada que no juzga que no tiene miedo que no lo pone al otro en el lugar del victimario ni de la víctima sino lo pone simplemente en nosotros y podemos empezar a bailar ¿no? sí simplemente tiende la mano al otro para poder empezar a bailar me parece que ahí está el quí de la cuestión y que hoy nos cuentes esta maravilla que suena a un taller hermoso que podría estar funcionando en un centro cultural de un barrio y no es un taller hermoso que funciona en un contexto fuertísimo en un contexto doloroso en un contexto con un peso y un drama y una oscuridad muy fuerte como es una cárcel pero que se puede abrir una ventana ¿no? que desde el arte puede ser una ventana pero para eso quienes son ese nexo ¿no? quienes ocupan esos roles tienen que ir quizás desde estas cuestiones sencillas y cotidianas y viscerales y humanas que estás planteando vos como te miro y sos otra persona te miro y te invito a bailar y solo eso y si hoy no es bailar hoy es charlar y si no es contar chistes y si no es que me escuches y que también yo sea alguien que puede estar mal hoy como vos como yo como los otros ¿no? realmente es agradecerte esa apuesta agradecerte ese oasis que nos brindes que nos cuentes un poco esta apuesta digo porque es para mí inimaginable ese trabajo ese contexto esa crudeza y esa dureza de ese espacio de esas biografías de cómo son los vínculos ahí también adentro de la institución y de todo lo que implica pero hacer un oasis una ventana es una gran apuesta y tiene que ver con con el modo ¿no? sí solamente con el modo sí es maravilloso inclusive a veces porque vos estás hablando de esto del dolor y todo ¿cómo lo transformamos? a veces muchas veces transformamos ese dolor en danza y ese dolor lo trabajamos tanto a veces tanto 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 y que termina siendo hemos hecho historiografías tan bellas tan bellas a través de el dolor hemos trabajado hay hay un tema que yo trabajo mucho que se llama el delfín azul que es maravilloso y con ellos hemos trabajado cosas que hicimos un pericón que no lo puedo hacer en otro lado solamente ahí lo puedo hacer y no que me merece a nadie sino que ahí es diferente y trabajamos y trabajamos con unos pañuelos y tirados al piso y arriba y abajo y vos veías eso con esas cosas esa pasión con esas pasiones y cómo transformamos todo eso en esas dos horas tres horas y luego repetirte en esas dos o tres horas somos libres somos libres y volamos somos libres y bailamos somos libres y hacemos y nos reímos y lloramos y todo a través del arte porque somos todos artistas somos artistas y somos bailarines y cuando salimos al ruedo nos aplauden y nos muera de emoción y también trabajamos el ego porque bueno a todos aquí no me gusta que nos aplauden y que te aplaudan y que te tiran otra Dios mío que te aplauden y te digan entonces esas cosas y que te vuelvan y que vuelvan de nuevo y que lo vamos a hacer que salgamos de gira y que nos inviten y que que hagamos todas esas cosas transformar todo lo negro en colores porque aparte cuando los que me conocen saben que soy loca del color y ven allá a tratar en mi casa todo color en mi taller es mucho color el color para mí es en colores vida y vos podés estar de luto y si tenés colores como tú vas a ver de otra forma entonces trabajamos mucho los colores trabajamos mucho todas esas cosas entonces es como que en ese tiempo damos lo mejor de nosotros y si una estando ahí adentro bailando una se siente mal una se descompone una tiene que parar por alguna situación estamos todas ahí todas porque en ese momento somos de una sola cosa en ese momento todas para una y una para toda y yo soy una más de ellas ahí porque soy una más no puedo ser somos y siempre dios somos nosotras somos nosotros somos entonces estamos todos entonces es como que eso te da y también te da la libertad de hacer un montón de cosas y ellos siempre le digo gracias porque hacemos cada cosa de loco que vamos vamos y son maravillosos y son maravillosos y nos reímos mucho y lloramos mucho y contamos cosas y nos abrazan y sobre todo nos miramos nos miramos mucho que eso es lo más maravilloso hermoso hermoso pato conocer este relato gracias gracias por compartirlo gracias por tu trabajo los contextos de encierro de cárcel son contextos duros son instituciones que no que aún todavía no encuentran su rumbo son instituciones que los sentidos y los objetivos todavía son bastante cuestionables el modo el hábitat bueno hay un montón de cosas que uno puede decir y reflexionar sobre ese espacio si cumple su función o no pero ahí abrir ventanas posibilidades habilitar el movimiento que el cuerpo tenga la posibilidad de danzar y de moverse de encontrarse a sí mismo es habilitar un otro mundo posible ¿no? eso que hace el arte habilitar un mundo diferente otro mundo posible así que bueno agradecerte tu búsqueda tu pasión tu visceral modo de emprender los proyectos de emprender ese trabajo agradecerte y agradecerte que nos hayas compartido tu experiencia sabiendo que puedes ser para otros alumbradora sin por supuesto caer en una visión como vos decías no es una visión rosa sobre ese contexto para nada es un contexto complejo crudo y duro pero posible ¿no? posible de generar al menos grietas fisuras aperturas así que nada agradecerte mucho Pato este diálogo agradecerte que te hayas sumado que nos hayas contado que hayas habilitado el Instagram para hacerlo y bueno agradecerte por todo este esta hermosa experiencia que nos contas muchísimas gracias a ustedes gracias a todos los que se unieron y gracias a vos por permitirnos a todos los bailarines buscadores porque somos todos buscadores de de tener este espacio para poder expresar y que nos conozcamos que nos conozcamos hola amores felicitaciones a vos amores gracias por por todo lo que haces porque la verdad que sin vos que sos el nexo ni nos encontraríamos ni haríamos todo lo que hacen muchísimas gracias muchas gracias te cuento que esa que dice moreno sil no es la morena pérez es la sil moreno de la formación por eso te saludo así que también estuvo en un diálogo así que también podés chusmear su diálogo a todos los invitamos muchas gracias a todos gracias hay muchos saludos para Pato te mandan saludos besos corazones y amores Pami Moyano mi amor gran bailarina gran profesora gran profesora también trabaja con la tercera edad muy buena mucho amor ahí muy bien y si este seguimos con los diálogos emergentes este es un ciclo que surgió a partir de la pandemia dentro del marco de un equipo de investigación de CEPIA de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba seguimos cada lunes y miércoles a las 7 cada lunes y jueves perdón lunes y jueves a las 7 de la tarde el lunes continuamos tenemos varios diálogos más vamos a hablar el lunes con el colectivo de docentes de arte que es una experiencia que surgió a partir de la pandemia de compartir entre diferentes docentes que trabajan en escuelas compartir sus planificaciones y lo que fueron generando para trabajar desde la virtualidad como profes de arte y específicamente de danza como trabajar la virtualidad sin perder el vínculo en estos tiempos tan complejos y pensando la accesibilidad tratar de llegar a todos bueno toda esa complejidad que nos trajo este tiempo así que el lunes estamos hablando con el colectivo de docentes de arte y el jueves con Natalia Díaz socióloga antropóloga que se ha dedicado a escribir un poco y hacer etnografía sobre las danzas folclóricas en Córdoba así que bueno seguimos dialogando seguimos muchas gracias Pato muchas gracias Pato gracias a todos por estar ahí un abrazo un beso gigante y nos seguimos encontrando un ratito nos encontraremos lanzando algún pañuelo por ahí muchas gracias un abrazo gracias a todos por estar ahí